hoy prepararemos unas deliciosas croquetas de atún bien vamos a necesitar cinco papas esta receta es suficiente para cuatro personas más o menos nos salen unas 16 croquetas lo primero que haremos será poner al fuego un sartén con suficiente agua y vamos a poner las papas a hervir agregamos las cinco papas ya cortadas a mí me gusta ponerlas con todo y cáscara pero si gustan las pueden pelar antes de ponerlas y me gusta partirlas para que se cocinen más rápido una vez que ya las hemos puesto al fuego vamos a dejar que se cocinen durante unos 15 minutos y aquí las tenemos ya completamente hervidas ya está suavecitas las papas y ahora sí vamos a retirarlas del fuego ya las tengo aquí en un recipiente he dejado que se enfríen un poco y ahora lo que voy a hacer va a ser retirar la cascarita esto cuando ya se cocinaron las papas es muy fácil retirársela simplemente vamos a jalarla y así vamos a pelar nuestros trocitos de papa ahora sí ya están listas para aplanar las vamos a poner muy bien y así vamos a agrega una vamos a poner dos cucharas para aplicar la paleta a las pimientos a las papas y ahora de pan molido. Tengo aquí una lata de atún en agua. Dependiendo de, ahora sí, el gusto de cada quien, pueden agregar una o dos latas. A mí me gusta agregarle una para que sepa un poquito más a papa. Vamos a agregar suficiente sal. Esto es al gusto de cada quien. Y ahora sí, vamos a combinar perfectamente todos estos ingredientes. Esta receta es muy fácil, muy rápida de hacer. Y la verdad es que es deliciosa. Una vez que ya la hemos combinado, nos va a quedar así. Y en este momento vamos ya a preparar lo que son las croquetas. Vamos a lavarnos muy bien nuestras manos y vamos a ocupar un poquito de aceite. Agregamos un poquito de aceite en nuestras manos. Esto para facilitar que podamos hacer las croquetas. Vamos a tomar una porción de esta combinación que hicimos. Y vamos a formar nuestras croquetas de esta manera. Así las vamos a ir haciendo. Procurando que queden todas casi del mismo tamaño. Vamos a seguir preparando. Y esta receta nos alcanza más o menos para unas 16 croquetas. Suficiente para 4 personas. Vamos a ir formando así nuestras croquetas y las vamos a ir reservando. Tengo aquí un sartén y vamos a ponerle suficiente aceite. Más o menos una taza de aceite a fuego medio. Dejamos que se caliente y vamos a ir poniendo nuestras croquetas. Es importante que el fuego no esté tan tan fuerte para que no se nos vayan a quemar. Queremos que nos queden bien doraditas. Así que vamos a ir viendo y vamos a ir cuidando que se doren parejito nuestras croquetas. Esta ya está un poquito dorada. Vamos a ir volteando poco a poco. Para lograr un dorado bien parejito. Ahí está ya. Vamos a ir volteándolas de esta manera. Y el dorado es a gusto de cada quien. A mí me encanta que queden bien crujientes, bien doraditas. Y miren qué rico. Ahí están ya. Miren como esta. Así me gustan a mí. Bien doraditas y bien crujientes. Así que vamos a retirar una vez que ya estén así de doraditas. Las retiramos. Y las ponemos en un platito con servilletas para que absorban la grasa que tienen las croquetas. Vamos a preparar rápidamente una deliciosa ensalada de lechuga. Puede ser cualquier tipo de lechuga. A mí me encanta usar la lechuga romanita. Vamos a partirla. También voy a ocupar un pedazo de pepino. A mí me encanta comerlo con todo y cáscara. Es delicioso. Pero ustedes lo pueden pelar si gustan. Vamos a agregarle también un poquito de jitomate. Y vamos a partir el limón. Este no nos puede faltar. El limón es súper importante en las ensaladas. Aquí está ya lista nuestra ensalada. Y ahora sí vamos a servirnos esta ensalada y estas deliciosas croquetas de atún. Miren qué delicia. Y a mí me encanta acompañarlas con una riquísima salsa verde. Que en este mismo canal pueden aprender a hacer. Vamos a exprimirle el limón en nuestra ensalada. Vamos a ponerle un poquito de sal. Y me encanta condimentar con un poquito de aderezo. Este es opcional. Vamos a ponerle un poquito de salsita. ¡Me está haciendo agua en la boca! ¡Uy! Ahora sí vamos a probar esta delicia. Miren qué rico. Todavía está caliente. Todavía saca un poquito de humo. Y huele delicioso. Esto huele muy rico. Vamos a ver qué tal me ha quedado. Miren qué rica se ve. Vamos a probarla. ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Esto quedó riquísimo. Y acompañada con esta rica lechuguita. Un pedacito de jitomate con aderezo. ¡No! Esto está delicioso. De verdad, de verdad, de verdad que tienen que probarlas. Les van a encantar. Y como se han dado cuenta, es súper fácil de hacerlas y muy rápido. Y voy a seguir disfrutando de este delicioso platillo. Vamos a ponerle un poquito más de salsa verde. Y pues aquí voy a continuar disfrutando de estas riquísimas croquetas de atún. Y antes de despedir este video, me gustaría darles una recomendación muy importante. Cuando utilicemos productos que vengan enlatados y que tengan este tipo de tapadera, que sean de este material, hay que tener mucho cuidado porque esta parte, lo que es la tapa, es una navaja súper cortante. Es muy peligroso tocarla. Es muy peligroso tener contacto con esta parte de esta lata. Lo que tenemos que hacer es meter esa parte adentro de la lata, cerciorándonos de que quede al fondo esto para que no nos vaya a lastimar. O para que no vaya a lastimar a las personas que recolectan la basura. Es muy importante pensar también en ellos porque esto es una navaja de verdad muy filosa, muy peligroso. A mí ya me pasó, yo me corté una vez y de verdad que tardó mucho tiempo mi herida en sanar. Así que por favor, tengan mucho cuidado cuando utilicen latas. De verdad, protéjanse y protejan a las personas que tienen que recolectar la basura o a sus hijos que luego les ayudan a tirar la basura. Hay que protegernos. Y bueno, aquí les dejo esta recomendación. Ojalá que lo hagan. Y bueno, hasta acá llego con este video. Espero que se animen a hacer esta deliciosa receta. Y yo los espero en mi próximo video. Hasta pronto. Chau.